Cosellando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca, que el sol ilumina porque Dios lo manda Es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atresoran sus playas las riquezas pesqueras de mi mar soberano Y en la Sierra Bravia la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas guarda el petróleo de nuestro mañana Y la tierra cerrada nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú, golpe de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U del hundio Yo me llamo Perú, pues mi tierra peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pade Yo también me llamo Perú Golpe de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U del hundio Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padellón Y se llama Perú, golpe de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U del hundio Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padellón Yo también me llamo Perú Golpe de patria La E del ejemplo, la R del rifle, la U del hundio Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padellón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padellón Con la sangre y el alma, pinto los colores de mi padellón